Muchas gracias. El vicepresidente del estado criticó a los empresarios que sacan dinero del país comparándolos con Simón Patiño. Esto ocurrió durante un acto de estudiantes en cabezas. Un ejemplo contemporáneo, actual, de un patiño que haya generado riqueza y que se lo lleve la plata afuera, sin dejar nada a Bolivia. Un empresario boliviano que esté vivo, que igualmente sacaba riquezas y se lo llevaba todo al extranjero y no dejaba nada en Bolivia. ¿Samuel Doria Medina? ¡Perfecto! ¿Qué quieres que te regale? Pídeme lo que quieras. Una computadora. Vas a tener tu computadora. ¿Otra persona? ¿Hay otra persona más? Piensen, piensen. Gonzalo Sánchez de los Tadas. ¡Perfecto! ¿Qué quieres que te regale? Mi deseo sería para todos mis compañeros que si podrían instalar las computadoras que nos dieron, desbloquearlas para que podamos utilizarla y no estén guardadas. Las vamos a desbloquear la semana que viene. Vas a tener las computadoras para tus jóvenes. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Estoy contento. Quiere decir que me puedo morir tranquilo porque hay una juventud pensante. Los quiero felicitar, jóvenes.